Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Andrea y esto es Escuelita Divertida. El día de hoy hablaremos sobre los amigos imaginarios en la infancia. Tranquilos, nuestros hijos no están locos ni tampoco están viendo espíritus, es normal. Es más, estudios estiman que alrededor del 50% de los niños tienen amigos imaginarios. ¿Recuerdas tú haber tenido alguna vez un amigo imaginario? Yo personalmente no lo recuerdo, pero quién sabe, quizás sea una de esas cosas que cuando las dejas de imaginar quedan en el olvido. Vamos a presentar entonces algunos datos importantes sobre los amigos imaginarios. Número uno, es muy importante recalcar que en la mayor parte de los casos no es patológico, puesto que los niños pasan por una etapa de pensamiento mágico donde la fantasía es lo que gobierna su juego. Es decir, todo juego que tenga niño en toda esta etapa va a haber muchos aspectos de fantasía y por eso es normal que aparezcan los amigos imaginarios. Número dos, en muchos casos se le da vida a un objeto que existe, como a una muñeca o de repente a un peluche, pero en la mayor parte de los casos los amigos imaginarios no pertenecen a la realidad. Y esto también es normal. Número tres, es normal que los amigos imaginarios muten de repente en un mismo día o a lo largo de los días o de las semanas. ¿Qué quiere decir esto? Que de repente en la mañana el amigo imaginario es un niño y más tarde es un dinosaurio y de repente a la semana es un perro, pero sigue siendo la misma persona o el mismo ser, por así decirlo. Es decir, su amigo Pablito. Número cuatro, la edad en la que aparece es más o menos entre los dos y los ocho años de edad. Número cinco, como ya mencioné antes, es más del 50% de los niños que experimenta tener un amigo imaginario por lo menos una vez en su vida. Esto quiere decir que también es normal que tenga varios amigos imaginarios en distintas etapas de su desarrollo. Número seis, que continúe después de los ocho años no necesariamente es algo malo o algo patológico, ya que algunos niños tardan más tiempo en dejar este pensamiento fantasioso y normalmente está relacionado con el desarrollo del lenguaje y de las matemáticas, en general la entrada a la escuela, que es ese momento donde ya empiezan a desarrollar todo su potencial de la inteligencia. Sin embargo, si tienes un niño o una niña que después de los ocho años sigue teniendo amigos imaginarios y prefieres consultarlo con un especialista, nunca está de más ir al psicólogo y preguntar y de repente ver algunas estrategias para que este niño ya vaya dejando a los amigos imaginarios. Número siete, los estudios han demostrado que está relacionado mucho a que los niños se sienten solos, ya sea porque son hijos únicos, porque de repente hay mucha diferencia de edad entre él y sus hermanos mayores o hermanos menores, o porque de repente han crecido en un ambiente donde hay demasiados adultos y muy pocos niños. Cualquiera que fuera los casos, normalmente cuando se junta con personas más de su edad, ya sean amigos, ya sean hermanos, normalmente el amigo imaginario se va. En muchos casos es porque aún no han empezado la escuela y es esa necesidad del niño de hacer nuevos amigos que todavía no lo está logrando en casa. Número ocho, es muy importante saber que no es algo malo, lo contrario. Tener amigos imaginarios es un síntoma o un indicador de que es un niño creativo y que por lo tanto cuando sea grande es muy probable que tenga muchas habilidades artísticas. Bueno, entonces, ¿qué deberíamos hacer los padres o qué deberíamos hacer los maestros si nos encontramos con un caso de un niño imaginario? ¿Deberíamos promoverlo y cuestionar y preguntarle más sobre el amigo imaginario? ¿O quizás deberíamos un poco decirle, oye, esto no es real, no creo que sea cierto? Pues ninguno de los dos. Ni reprimir al amigo imaginario, pero tampoco incentivarlo o motivarlo a esta fantasía. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Más bien estar observando. Observar mucho cómo es esta interacción con el niño o el amigo imaginario. ¿Por qué? Porque tenemos que ver si es que es una interacción positiva o si es que más bien podrían haber cosas que podrían poner en peligro al niño. Por ejemplo, digamos que su amigo imaginario es un superhéroe y le está diciendo que pueden salir volando del techo. Hay que tener mucho cuidado porque a veces esta fantasía puede ir a algo que sea peligroso para ellos mismos. También hay que observar si es que de repente estas conversaciones son cosas que de repente no son muy positivas o son muy extrañas y en este caso quizás sí sea conveniente consultarlo con un especialista para ver algunas formas de hablar con el niño y decirle, oye, quizás este amigo tuyo no te está diciendo cosas muy buenas, quizás sea momento de hacer otros amigos, etc. Otra cosa que hay que observar es ver si está teniendo más tiempo con sus amigos imaginarios que con sus amigos reales. ¿Por qué? Porque es muy importante que de todas maneras pase más tiempo con amigos reales o con adultos que con amigos imaginarios. Entonces, si vemos que está pasando tiempo que podría estar pasando con amigos reales y lo está dedicando al amigo imaginario, entonces también será importante hablar con él y motivarlo un poco a que tenga más tiempo social con personas reales. Entonces, para finalizar este video te voy a contar 5 cosas muy positivas que vienen de tener amigos imaginarios en la infancia. Número 1, como ya mencioné, estimula la creatividad. Número 2, ayuda a expresar y a liberar los sentimientos. Número 2, ayuda a que proyecten sus propios temores y miedos. Por ejemplo, el miedo a dejar el pañal o quizás el miedo al primer día de escuela, al primer día de nido, etc. Número 4, les ayuda a tener más confianza en sí mismos y por lo tanto mejora su autoestima. Y finalmente, número 5, les ayuda a mejorar su desarrollo de la empatía y también del control de sus propias emociones. Bueno, espero que esta corta información sobre los amigos imaginarios te haya sido útil. Si te gustó, por favor, dale like. Si conoces a alguna persona que podría estar interesado o interesada en ver este video, no dudes en compartírselo. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Adiós.